seguimos con las recetas saludables y deliciosas en esta ocasión vamos a estar haciendo una ensalada de atún papas y verduras arrancamos con la papa ya peladita cortada en cubos de un poquito de agua con sal hasta que quede blandita ya llevamos aproximadamente ocho minutos de cocción y estas papas están prácticamente listas sin embargo le quedan como tres minutos más ahora añadimos las zanahorias que están bien picaditas para que se cocine el mismo líquido ya estamos prácticamente a un minuto de que la papa y la zanahoria esté lista y en este momento agregamos los guisantes o mejor conocidos como pitipois ajustamos el sabor con un toquecito de sal bueno ya estamos listo todo está cocido y vamos a colar el agua para que se enfríe y parar la cocción agregamos un toquecito de hielo le damos un par de vueltas él se va a derretir y el líquido baja así que paramos cocción con el hielo bueno ya en frío esto podemos observar las papas cocidas podemos observar la zanahoria los pitipois los colocamos en un envase y vamos a agregarle atún y también un toquecito de mayonesa liviana ajustamos nuevamente con sal un toquecito de pimienta le ponemos una latita de atún ya drenada y por acá su mayonesa liviana así que mezcla bien mezcladito que se mezcle completamente la mayonesa las papas los pitipois y el atún y tiene una ensalada sencilla saludable y deliciosa así que ya está lista sencillamente emplatamos mira qué delicia sencillita saludable y fácil de hacer la puedes acompañar con galletitas este pancito en esta ocasión le estoy poniendo por acá unos chipsitos de patatas una delicia un toquecito de perejil solamente para decorar y aquí tenemos las 18 ensaladas de atún papa y verduras y así queda esta deliciosa ensalada de atún papa y verduras una delicia saludable y deliciosa no no